Nena, ya sabes que fue por ella, si, que la quería, la amaba, yo te estimaba pero Ahora realmente no se que apreciar, la amistad que tenia por el nada mas Le di mi confianza y el acabo, con lo mas preciado que tenia yo Y era ella tan bella, la novia que un amigo robo Y es por ella, y entienda que aqui todo se termino Y era ella tan bella, la novia que un amigo robo Y es por ella, y entienda que aquí todo se termino Se termino y no queda mas remedio que olvidar la relacion que con ella un dia al pasar Se devoro no por culpa de un amigo traidor y ahora yo sufro porque son dos Son dos que me abandonaron, son dos que me maltrataron Y ahora no la puedo olvidar, lo que me hicieron no se va a quedar atras Escuchen bien, son dos que me abandonaron, son dos que me maltrataron Y dándole confianza y ellos por detrás jugándole Y era ella tan bella, la novia que un amigo robo Y es por ella, y entienda que aquí todo se termino Y era ella tan bella, y era ella tan bella, la novia que un amigo robo Y es por ella, y entienda que aquí todo se termino Y ahora llega a suplicarme, y como un imbécil vuelvo a tentarme Caí en la tentación, nuevamente vuelvo a caer en el mismo error No escuchaba los consejos que los demás me daban Estaba cego y a mi no me importaba nada Ellos simplemente a mi me importaban Que estupido fit y ahora soy yo el que las van Son dos que me abandonaron, son dos que me maltrataron Y ahora no la puedo olvidar, lo que me hicieron no se va a quedar atras Escuchen bien, son dos que me abandonaron Son dos que me maltrataron Y dándole confianza y ellos por detrás jugándole Y era ella tan bella, la novia que un amigo robo Y es por ella, y entienda que aquí todo se termino Y era ella tan bella, la novia que un amigo robo Y es por ella, y entienda que aquí todo se termino Entiéndame